Muy buenas tardes, bienvenidos a la continuación de la jornada 12 de la NGAMX. ¡Ájale, jalea! ¡Ájale! ¿Acaso es Neymar? ¡Guau! Diego Rosales para Neymar, Neymar para Messi, la tiene la recepción espectacular. ¡Increíble la presentación! ¡Qué cosas! ¡Qué maravilla! ¿Y saben qué? Diego Rosales se ve mucho, mucho. ¡Ah, ah, ah! ¡Ájale, jalea! No, pues así sí. ¡Vá, dale conmigo! ¡No, ya! ¡Ya ganó Toluca! No, no, espérate, 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 tenemos a Marco Canales, o sea, no todos los días si hacen lagartijas de esa forma. Y mira, lo interrumpe para ir a jugar. ¿Cómo ves? Me gusta el caminar, ¿eh? Concentrado, con un buen paso. No, muy bien. Una gran sala, por cierto. Muy a gusto, Rosales. Oye, producción, ahora sí me quedé. ¡Qué control! ¡Increíble! La jornada 12, Toluca enfrentando a los bravos de Juárez, Rosales ante Canales. Ahí están los rostros de la pasión de la I-Liga MX BBVA para ver las aspiraciones hacia la liguilla que se aproxima, señor Mbaka. Sí, señor. De hecho, yo estoy seguro, ¿vale? Yo estoy seguro que hoy va a ser la primera victoria de Juárez. Ya estaríamos más adelante. Ah, ya te empezaste a inclinar. Muy bien. Bueno, eso es lo que yo creo. Vamos a ver cómo se da el juego acá. Arranquen ya. Las primeras 45 minutos. ¡Bravo! Su primer triunfo en la I-Liga MX. Participen con nosotros. La respuesta A, sí. Hoy despiertan. B, no. Los quema el diablo. Pero ahí están las redes sociales y todas las plataformas. ¡Ah! ¡El error! ¡El error! ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Bravos! Lo ganó 1 a 0. Miguel Sandoval aprovecharon los Bravos. Ahora Toluca intenta asfixiar. William levantando la vista. Tocó con Medina de nuevo para William que le puede pegar. William de zurda. William no se acomoda otra vez con Medina. Medina, el autopase. Golazo. Fuera de lugar de William. No. ¡Atajón de canales! ¡Vamos! ¡El contrarrebate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Toluca! 1 a 1. Después como de 5 rebotes mal se le encuentra. Y empate el partido Toluca. Y cuidado que puede venir la contrasagal. Atrás con Esquivel. Muy bien la pelota Juárez. Y atención que va a mandar Bravos el pelotazo largo de hacia adelante para Rolán. La que pelota le va a caer a Rolán de zurda. Rolán, Rolán, Rolán afuera. Cerca, vale. Estuvo el 2 a 1. Quiquinazo en esa oportunidad por parte de los Bravos de Juárez. Gael, por favor, dile algo. Dile algo a los Bravos. ¿Qué tienen que hacer para irse adelante en el marcador otra vez? Nada más canales un poquito de toque. ¡Gol! ¡Gol! Toluca le da la vuelta. 2 a 1. Le da la vuelta el Toluca. Pero esa tranquilidad de Carlos ya está rozando el casi el agrandarse. Con esa sonrincita que trae. Exacto, exacto. No, no, no. Gael, es parte de esa tranquilidad que nos da el fútbol. Pero no, nada de eso. Nada de confianza. Una cosa es tranquilidad, otra cosa es confianza. ¡Ahí está el empate, Górez! Gael, Sandoval lo gritó como si fuera una final de la liga profesional de fútbol. Toluca y Juárez están empatados 2 a 2. Creo que está temblando la afición porque Borja no ha dado muchas alegrías. Gigliotti y el centro atrás. Canero le puede pegar. Casi van a cumplir los dos agregados. ¡Gol! 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 Carlos Adrián Morales está más contento que todos los campeonatos que ha ganado en su carrera. Y mira que son bastante. Paro, no sé. Sí, Carlos Sigal están tranquilísimos, Rolán. ¡Penal! ¡Penal! ¡Esto yo lo quiero ver! ¡Para mí no la falta! Y le va a pegar Lezcano. ¡Ojo, vale! Acá se empata el partido. ¡Lezcano! ¡Gol! Intenta girar. Siga Alexis. No encuentra a nadie. Tiene que apoyarse atrás. ¿Dónde está Sauro? Y Sauro a mandar pelotazo hacia adelante con Rigonato, que la baja bien. Y acá cae el cuarto. ¡Gol! 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 ¡De William! Toluca 4, bravos 2. ¡Gol! ¡Gol, AT&T! ¡La pasión que te conecta! La victoria. Y ojo, acá viene Maidán. ¡Atención, Lezcano! Le pegó, pero la pelota se va a desviar. Oye, vale. Hubo tres cambios, creo, del Toluca. Y eso que va ganando por dos anotaciones. Nosotros, arroba, tú, DNLive. Tú, DNMX. ¿Qué? ¿Qué? Y tú, DN, Estados Unidos. ¡Ay, ay, ay, ay! Toluca sigue dominando. Cómo está realizando el partido. Y también felicitar a Gugliotti, ¿no? Que ya hizo tres goles. Ya salió de... A ver, Rolán, Fernández, Rolán. Y acá ahí se hay gola y sueño. ¡Fernández! ¡Gol! Lo que pesó, Val, el penal errado. Muchísimo. Ahorita vamos a ver si logra generar algo. Bien, sacó el portero ahora en triago. ¡Penal! ¡No! Lo de tal, a ver, es un escándalo. Lo de tal es un escándalo. Val es el MVP. ¿Y tu canalismo dónde está, mi querido, Vaca? Eso, entró un mar de jugadores. Es imposible que un portero en la vida rara le haga este tiro, pero que el árbitro dice que se le antoja agregar un minuto y medio más. ¡Ahora sí! ¡Se acabó el partido, Val! Muchas gracias, muchas gracias. Estuvo muy bueno el partido, muy divertido. Y yo sabía que ahí Charlie, si no sacaba el partido, Charlie me iba a tocar regaño. Entonces, lo tenía que sacar.